Buenas noches a todos nuestros oyentes, mi nombre es Gonzalo y estas son los titulares de las noticias de nuestro municipio, estos son los titulares. Hombre disparó a una pareja por supuesto, ataque de celos, en pie de cuesta. La vereda de Planadas exige un buen servicio en el puesto de salud en su vereda. Inician las noticias un hombre disparó a una pareja por supuesto, ataque de celos, en pie de cuesta. Un nuevo hecho violento, motivado por aparentes motivos personales, tuvo lugar en pie de cuesta. Ocurrió el miércoles, pasada las 8 de la mañana, cerca a la carrera 15 Almohadilla 18-7. Una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Yenis Yaira Martínez, y Carlin Cruz Camacho, también venezolano, fueron heridos a tiros. De acuerdo con lo manifestado por testigos, la mujer, quien sería vendedor ambulante, estaba en compañía de Cruz cuando un sujeto a bordo de motocicleta llegó al lugar y sin mediar palabra les disparó. El agresor aceleró y huyó del lugar. Un testigo dio aviso a la policía y los heridos fueron trasladados al hospital de pie de cuesta. Martínez presentó dos impactos de bala con orificio de entrada y salida en cada pierna. Al hombre una bala le atravesó un hombro. Por fortuna las heridas no revistieron gravedad y ambos permanecen estables. Según indicó Cruz a las autoridades, no conoce al agresor pero según pudo confirmar esta reacción, se trataría de la pareja sentimental de la mujer. Al parecer decidió arremeter contra ellos en un ataque de celos. La policía metropolitana se encuentra en la búsqueda del hombre que les disparó. En otra noticia la vereda de Planadas exige un buen servicio en el puesto de salud en su vereda. La comunidad de la vereda de Planadas está cansada de un pésimo servicio en el puesto de salud. Eso lo explica la comunidad. A continuación escucharemos sus opiniones acerca del mal servicio. Habemos muchos ancianos, muchos enfermos. Necesitamos que nos colaboren, que verdaderamente nos den ese hospital, ese servicio aquí en esta vereda, porque todos lo necesitamos. Como lo hemos hacido nosotros, yo he estado desde hace cuatro años con la señora Rocío Contilsia, con otros que me han ayudado tratando de que ese centro de salud de verdad nos sirva porque lo necesitamos. Pero queremos que nos colaboren entre todos para poder tener ese centro de salud verdadero servicio donde se puedan hacer exámenes porque aquí necesitamos. Aquí vinieron médicos. A mí yo fui uno que pasé al médico. Ese doctor dice que era de Bucaramanga. Bucaramanga me formuló unos exámenes y me fui a Piedecuesta y me dijeron que ese médico era de Bucaramanga, que no, no se podía hacer nada porque era de Bucaramanga. Entonces yo digo, ¿por qué? Si no sirven, ¿para qué los traen si no es de Piedecuesta? Necesitamos un servicio verdaderamente que nos atiendan. Nosotros bajamos a Piedecuesta que no nos atienden porque no es de Piedecuesta. El seguro que nos dan, que tampoco está funcionando, que no nos sirve ese servicio. Necesitamos que nos colaboren, que nos pongan cuidado porque hace tanto tiempo estamos luchando y somos bastantes veredas, doce veredas que vienen acá. A nombre de toda la comunidad de Planadas y a nombre de todas las veredas y con vecinas de este corregimiento. Le pidimos un favor al señor alcalde que el día que él vino a la inauguración y a la entrega de este puesto de salud, dijo que iba a haber médico permanente y nos iban a prestar los primeros cilios. Señor alcalde, le pidimos el favor de que se nombraron a la clínica Villa San Carlos para la atención de este puesto de salud que cubra todas las EPS que la comunidad necesita. Los niños necesitan vacunas, necesitan las señoras embarazadas, la atención de ellas, los adultos mayores y las personas en general. ¿Por qué nos abren un puesto de salud cuando no da la capacidad para que atiendan a las personas? Aquí solamente no es Planadas, es Miraflores, La Cuchilla, Cristales, Sevilla, El Polo, San Pedro, Pinchote, La Loma, El Canelo, muchas veredas y sus vecinas que hace muchos años, hace más, señor alcalde, de 25 años, creo que usted estaba un niño todavía, pero aquí había un puesto de salud que funcionaba a las mil maravillas, tenía atención de droguería, tenía atención de todo. A hoy día que se crecieron más las comunidades, ¿por qué nosotros no nos merecemos que nos tengan todos? Porque si viene un médico aquí a atendernos, no nos toma los exámenes, no nos atiende, nos dice váyase para Piedicuesta, entonces ¿para qué? Este puesto de salud lo hicimos con amor y con cariño, con lucha, pero para que hagan las necesidades. Lo mismo que el Instituto del Oriente, tiene muchos niños, pero se ofreció que un niño de acá nomás de la sede, que está a mi mano derecha, no tiene una atención ni para una cetaminogen, porque no lo hay, no hay una atención. Entonces quiero, y a nombre de todas las personas que están acá y a nombre de toda la comunidad de Planadas y de las derechas, que hay un servicio de Piedicuesta de Salud, pero con todas las de la ley. Quiero hacerle como un llamado al señor alcalde, a los señores de la Secretaría de Salud, al señor del director del hospital de Piedicuesta, al señor director de la clínica Villa San Carlos, que nos tengan en cuenta la salud a los campesinos, somos muchas veredas las que se van a beneficiar si este centro de salud nos presta un buen servicio. Aquí solamente en Planadas somos como más de mil habitantes, ahora las otras veredas vecinas también son grandes, casi desde entre 500, 600, 800 habitantes, entonces necesitamos que nos presten un buen servicio de la salud. Nomás aquí en el colegio son como 360 alumnos que llegan todos los días aquí al instituto, aquí en la sede de Aplanadas. Y bueno, también quiero decirles, hace como poco más de dos meses que fue que nos entregaron el centro de salud y nos dijeron que nos iban a prestar un buen servicio. Nosotros, pues muy contentos, felices, pero a la hora nos sentimos como engañados porque no nos están prestando el servicio que nos prometieron. Aquí está viniendo el médico los martes y los jueves. Al principio llegaba mucha gente. Llegaron, los recetaban, les mandaban exámenes, medicamentos. Ya bajan a buscar a dónde los mandaron y resulta que esa ARS no tiene convenio con la clínica. Entonces la gente se cansa de venir y prácticamente están perdiendo el tiempo en venir porque le mandan los exámenes, le mandan los medicamentos, bajan a conseguirlos y les dicen no hay convenio con esa heredita. Entonces ahí les digo, pues, pónganos atención a los campesinos. Nos merecemos un servicio de salud buena. Este centro de salud está muy bien dotado. Tienen buenos equipos para que nos presten un buen servicio. Ahí depende. También le hago el llamado al señor gobernador de Santander, Mauricio, que también nos escuche. Buenas tardes, que vengo de la vereda de Miraflores. Es una vereda vecina de Planadas y venimos aquí y hacemos la cola ahí y no nos prestan un servicio así adecuado que nos mandan para la clínica y el convenio es del hospital. Entonces ahí uno pierde el tiempo, si uno se va con tanto esfuerzo, se va a la clínica y no que no la atienden. Y no que eso no existe. Entonces uno, si uno campesino, uno que le gusta trabajar, uno le gusta, miren las familias, jóvenes comenzando a vivir y no le dan ese medicamento que necesitamos, que por favor nos solucionen eso, que no necesitamos que la clínica y el convenio es con el hospital. Entonces digamos que no tenemos nada porque, como se dice, nos dicen una cosa aquí y allá nos dicen otra. A todos nosotros, con tanto esfuerzo para sacar a la familia adelante, nuestros hijos, porque es el futuro del mañana. Y nos sentimos desmoralizados, nos sentimos como impotentes. Cuando nosotros trabajamos, damos al pueblo nuestros alimentos, ¿sí? Para ver, el pueblo, crecer, que el pueblo no produce sino el hambre y la sed porque allá no hay productos de nada, solamente bajando el campo. El pueblo, nosotros somos los que sostenemos el pueblo y entonces con este servicio, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a terminar? Bueno, esa es la actitud de la vereda de Miraclores, que sí que nos prestes un buen servicio, que sí que este centro de salud se hizo para el servicio de toda la comunidad. Tengo a mi niña pequeña, tengo otros hijos, yo también asistí aquí a las abrigadas de salud con el médico, pero primero vine a buscar para pasar a la niña a control y desarrollo no me pudieron atender porque eso tocaba con el hospital tenía otro muchacho enfermo, un hijo que tiene 15 años y él estaba enfermito tenía gripa, lo traje para que me lo atendieran pero no me lo pudieron atender porque dijeron que bajara a pie de cuesta y sacara la orden entonces pues la verdad mejor actuamos por bajar a pie de cuesta directamente porque a nosotros aquí no nos servía la EPS nosotros necesitamos pasar a los niños a control y desarrollo y siempre nos toca bajar a pie de cuesta porque aquí no nos cubre la EPS y si vinimos, madrugamos a dejar los quehaceres de la casa para poder asistir a la cita y no poder bajar con nada porque por la EPS que no nos podían atender el control y desarrollo que no nos podían pasar, que nos tocaba sacar cita a pie de cuesta o que fuera nos autorizaron allá pero allá es un asol complique para que nos autoricen porque la EPS no autoriza las que, lo que se está haciendo, las citas que se están haciendo aquí en Planas muy buenas tardes, mi nombre es Marta Cecilia Vargas, vengo de la avenida Alto de la Cuchilla y primero que todo pues, o sea, darle gracias a Dios por este puesto de salud pero también, o sea, como hacerle un llamamiento al alcalde que por ejemplo, o sea, me comentan que acá no, esto, o sea, la atención, esto, es únicamente como que son dos EPS y eso es la inconformidad que nosotros tenemos, que por ejemplo, o sea, acá tiene, o sea, la, hay varias, esto, EPS que están, esto, que están de servicio entonces la clínica, el convenio está con la clínica y debería ser con el hospital para que, para que, o sea, nos apoyen a nosotros como campesinos ¿por qué? porque, mire, es que hay muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos mayores y la problemática es que también, por ejemplo, ahorita que está el invierno y las vías están, pero también demasiado, o sea, feas para bajar y por ejemplo, se nos enferma una persona, ¿cómo hacemos? o sea, que, ya que está el puesto de salud, que al menos nos prestaran ese servicio acá o sea, unos primeros auxilios, las vacunas para los niños, o sea, necesitan mucha, mucho, o sea, como atención de verdad directa de la Secretaría de Salud, de la Gobernación, de la Alcaldía de Piedecuesta, o sea, nosotros como campesinos nos sentimos como desprotegidos ahorita en este momento Hola, un cordial saludo a todos los habitantes de la vereda Planadas a las veredas vecinas que están aquí, cerquita y a las entidades encargadas de la salud de nuestro municipio pues, un cordial saludo me uno a las problemáticas que han manifestado todos mis compañeros que eso es cierto aquí tenemos una infraestructura tenemos una enfermera tenemos unos equipos pero viene uno a enfermo y no le prestan un servicio yo a aquellas vine para un chequeo médico me dijeron que no porque la la EPS que tengo no tenía convenio con con la clínica Piedecuesta aquí hace aproximadamente mes, mes y medio vino el alcalde y nos habló muy bonito nos dijo que en vez de hospital íbamos a tener clínicas pero que ni clínica ni hospital porque aquí si nos enfermamos tenemos que irnos para el pueblo sabemos que allá los gastos son más tenemos que pagar carreras y estamos mucho enfermos tenemos que pagar pasaje tenemos que ir y perder tiempo entonces es más difícil entonces es un llamado urgente que yo hago tanto a la Secretaría de Salud como a las entidades de las EPS que están encargadas que pues miren nuestra problemática que nos ayuden a solucionar nosotros somos una comunidad una vereda que necesitamos soluciones que necesitamos un servicio bueno y a usted señor alcalde como representante de nuestras veredas como líder, gestor también le hacemos un llamado que nos colabore y nos ayude a solucionar este problema muchas gracias hemos escuchado esta comunidad exige a la alcaldía de Piedecuesta un mejor al puesto de salud lo más pronto posible bueno esta fueron las noticias de nuestro municipio los estuvo acompañando Gonzalo nos vemos el próximo miércoles a las 7 en punto de la noche siga con nuestra programación de nuestra emisora hasta luego chau 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 práctica la tolerancia y el respeto hacia ti mismo y hacia quienes te rodean. Solo así contribuirás a cristalizar la tan anhelada paz. Agropaiza es una empresa líder en el sector agropecuario. Estamos ubicados en la carrera 6ª 11.05 en el municipio de Pidecuesta. Contamos con una gran variedad de productos, tanto agrícolas como pecuarios, para todos sus cultivos y para los alimentos para nuestros animales y medicamentos. Tratamos de solucionarles todas las necesidades a nuestros clientes. Tenemos ingenieros agrónomos que nos acompañan los días de mercado en mostrador y haciendo campo en las diferentes zonas del municipio. Nuestros teléfonos fijos es el 655-0084. Nuestro móvil es 315-324-1050. Tenemos un grupo muy completo. Estamos aquí todos dispuestos a atenderlos para que vengan y nos visiten. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente.